Estamos en el Metrobús, Camino Perisur, ya estamos en el área de Seúl, entonces ya ahorita toca bajarse, viene muy solo, ya mucha gente ya se bajó en la bombilla, para la barca hundido, otros lugares, a ver como está ahorita donde vamos, pues me ha llegado, varios periodos que te falles por allá, pero no, bueno sabes irse de este ladito, ahorita pasaba el Walmart, y ya salió y se acabó la plaza, entonces este, pues nada del otro mundo, sí, porque para el otro lado, para acá no hay una ciudad de madena o algo así, Escuela Nacional de Antropología e Historia, si vas a la zona arqueológica de Cucuilco, nosotros vamos a Perisur, vamos a Perisur hoy, ya que están los puestos de comidita, muchos empleados comen aquí, está el sitio de taxis, vamos a cruzarnos, listo, ya pasamos la parte bajo techo del estacionamiento, vamos a estar acá del lado de Liverpool, venimos aquí para lo de la foto con Pikachu, que va a ver la apertura de Toys R Us y por qué ser un niño y por qué todo, y a ver qué, qué onda, a ver qué tal está la fila, según es de 12 a 4, van a ser como 12 y 20, no sé cuánta gente que esté en la plaza sepa del tema, pero pues, vamos a ver qué onda, saludos a Emma Watson y al Prada Paradox, y saludos a los Pokémon Paradox también, está llenísimo el Liverpool, pero casi todo es de mujeres, de muchas mujeres, también veo uno que otro joven, pero no sé, saben lo que dicen las malas lenguas, es que el Toys R Us está hasta el tercer piso, entonces, pues vamos a agarrar las escaleras eléctricas, porque somos flojos y porque no hay escaleras normales, y a ver qué cae, mira, tiene el Squishman O2, queda la Ferry, y el Tediosa, mira, está el Tediosa, el 400, no está que me ha subcantado, Tediosa, está bien chulo el Tediosa, vamos a seguir subiendo, pues a ver, hace años que no venía aquí, creo que la última vez hubo una activación de... de Nintendo en planta baja, creo que ya fue en la época tardía del 3DS o temprana del Switch, pero... mientras no nos toca una fila, tipo cuando vino Hideo Kojima, todo está bien, todo está perfecto, saludos a Bandmates, por cierto, mira, hay unos chicos con cartón de Pikachu, o sea, estamos bien, estamos bien, nada, nada, es que entonces no conozco, y el Toy Saros lo abrieron hace poco, lo abrieron esta precisa semana, hace como 3, 4 días, entonces, de verdad, no sé a dónde voy, ni sabía que había un tercer piso, mira, hay otros chicos con cartoncitos de Eevee, entonces, estamos bien, estamos bien. Mira, te diré que no está tan cambiada la plaza, pero tiene tanto que no vengo, lo que sí es que, su iluminación así este, con huequitos y todo bonito, creo que eso es nuevo, saludos a la gente con tripofobia, y a ver qué onda. Mira, está justo aquí arriba del elevador, a ver ahorita, ahorita, entramos, y hay una señora fila, no sé como cuántas tipos van a estar, los van a retirar como, no sé qué en mi vida, pero se van a retirar hasta los otros de la tarde, yo creo que son bonitos, señora fila, para estar aquí, para que, mira, para que te tomes una foto con Gardevoir, que mide 1.60, son las 12.48, entonces, estamos aquí formados, y, pues nada, ya me encontré a alguien, pero no lo, subí porque me despié del elevador y todo, y le cerré y me vi bien fuley, a ver ahorita, a quién, a quién nos encontramos, o qué más hacemos, o qué onda. Qué bueno, este, estoy aclarando que, sí, le mandé un mensaje ahí en redes sociales, de qué onda, este, ya no te vi, ni nada, pero pues me dijo que ya iba de salida, que ya se había tomado su foto, y, pues, qué chido, que llegó temprano. Pero, sí, ahí va la fila. Mira, es el muñequito que se hizo viral en internet. ¡Squishmallows! Mira, tienen de muchas variedades, tienen de Boku no Hero, de Spider-Man, tienen de Teddiursa, de Claferi, de Pikachu, no solo es Pikachu, es Pikachu guiñando el ojo, lo que lo hace aún más especial. Igual tienen de Elefantito, de Sanditas, de un montón de cositas más, también tienen de Stitch, de Leroy Stitch, y de Baby Yoda, que no es Baby Yoda, es Grogu, y también de Batman, de Harry Queen, de Superman, y también tienen unas cositas de cuando Grogu le llamaban The Child, el morro. Mira, tienen unos Geoffrey en forma de Funkos exclusivos que solo se venden aquí, igual también tienen peluchitos, la mascotita de la tienda, de Toys R Us, ahí por si le gusta mucho, aquí hay algunos. Es la 1 y 5 de la tarde, y pues la fila ha avanzado majestuosamente, ya no falta mucho. Por ahí hay una chica en unas últimas indicaciones, a ver qué nos dice y todo, y a ver qué vamos a ver. Ahorita, vejense, ahí viene, vejense hacia su lado, de eso, vejense hacia su lado. Listo, vamos para allá, Pikachu. De Pikachu para acá, ya podemos dar camino. ya no alcanzamos a pasar en este bloque, pero, pero, muchas gracias. Ahí este, avance, ahí nos, le agarré la mano. Me tocó, y la pausa. ¿Qué es eso? Mira, que tienen Sonic Heroes, o no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? y ve mira nos tocó ahí un gorrito de Eevee que aunque es tamaño petit entonces no me queda estoy bastante cabezón y pues mientras a esperar el corte de fila mira ahí viene de vuelta y finalmente ahí están las fotos que amablemente me ayudó a tomar ahí la chica que estaba tomando bueno que estaba ayudando a la gente sobre todo a la gente que venía sola o cuando las familias completas se querían tomar una foto grupal también por ahí el staff nos tomó fotos ahí al grupo de personas en lo que estábamos viendo el asunto entonces a ver si luego salen o qué onda pues ya nos tomaron la foto todavía me queda un poquito de tiempo para ver el fierro man hecho de lo más importante es que son tan alón 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 mira salió y acabó primero solid prime que metro y prime 4 Ese Neotrodito Claramente nunca va a estar en su crime Eh, sabe que Estuvo bien, tal vez quizá Hay gente que tiene sus dudas Del final Y todo, pero Está bien, mira Es los Among Us Es los Among Us Trae cositas De la Premier Mario Seguro que iba a haber dos Pero ¿Quién sabe? Ahí están los Beyblade Cuadrastrae Ya no sé qué onda con Beyblade Pero de repente Todos les gusta Beyblade Ya se entornó a Beyblade en todas las convenciones Bueno, o sea Unos romp detras Pero tendríamos que hacer dos compras Y... Pero... Pues se quiere... Este... Está la colección de E.B.B, que ya rotaron esas cosas, pero ahí se rompieron. Qué buena nota, ya investigué y parece ser que E.B.B, Lifion y Gleason todavía están en el formato estándar y los demás ya se fueron, entonces aclaración. Yo no sé si el E.B.B si ya rotó, pero ahorita creo que más campos ya están. E.B.B Max ya, ya es del pasado. Mira estas latitas de las naves de galar. ¿Pero qué es? 5.39, yo vi a alguien venderlas en casi 700. Se quiere jubilar. Con un bastos. Se faldea. Yo corté un coaxle, pero ya le agarré cariño a los otros dos. Hay otros tines de TCG, unos Crown Senate en español, en el Supremo, en el Cueco V, que no se juega a esa cosa, pero ahí existe. Está viviendo. Las cosillas. Ahorita que están tomando para grabación, ¿vieron una Quick Ball? Mira, está la Luxury. La Ultra, la Premier. Y ya. De re llegada para el Poder, estaba bien bonito. Mira, no sé si llevarme una de estas. Al Chile ya no jugó TCG, y generalmente traen expansiones ya pasaditas, pero igual me puede servir, o no, no sé. Igual, ahí hay unas Elite Trainer Box, de Paddock Rift, de 151, Obsidian Frames, igual, otras expansiones recientes, Paldeon Fates, todo en inglés, todo reciente, todo de formato estándar, muy bueno. Igual, igual, estas Pokebolitas chiquitas están bonitas, mira, ahí hay una Level Ball, ahí hay una Lure Ball, ahí con variedad de Pokemon, están bonitas. Mira, este, aquí, mira, la verdad es que me terminé rescatando el último Té de Ursa del Squishman, lo que encontré. Creo que los reubicaron, pero la verdad es que he estado así como que, me he estado teniendo mucho enredo, así como de compra el Té de Ursa, compra el Té de Ursa. Ya es como de, bueno, a ver si, 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 si salgo del Té de Ursa. Y si no, nos llevamos la, que bolita que apareció desde hace rato. Pues, tenían descuento, y se terminé comprando el Té de Ursa que quería. Así es que, pues ya, vámonos, ya, ya nos tomaron la foto, compré el Té de Ursa que quería, entonces, pues todo está chido. Ya, vámonos, todo chido.